Siempre como a cada diciembre, cuando se acerca navidad Quisiera volver a mirarte, en mi no hay felicidad No hay cruces, no hay arbolito, ni Santa Claus tampoco vendrá No quisiera que por un momento, Dios me prestara a mi mamá Dice que es una estrella, que brilla en la eternidad Pero a nuestra casita, no llegó la Navidad Dice que me quiere mucho, y desde el cielo me verá Pero yo quiero un regalo, un regalo nada más Que regrese mamá Con amor, para ti, hasta el cielo Los dueños de Ten Amor Siempre como a cada diciembre, en la mesa sobra lugar Con su ausencia se siente, nostalgia en este hogar No hay risas, no hay alegría, aquel tiempo no volverá Porque al llegar estos días, extraño más a mi mamá Dice que es una estrella, que brilla en la eternidad Pero a nuestra casita, no llegó la Navidad Dice que es una estrella, que brilla en la eternidad Dice que me quiere mucho, y desde el cielo me verá Pero yo quiero un regalo, un regalo nada más Que regrese mamá Que regrese mamá Que regrese mamá De la�porada Adiós Dice que me quita